Ya, le he dado. Buah. Vale, luego le tengo que dar la pausa, eh. Recuérdamelo. Cuando ponga winner. Vale, vale. Vale, ¿hacemos la táctica de meter muchos goles? No, la táctica de no. Seguro, yo creo que no, eh. Yo creo que al principio hay que testear un poco los límites. Al principio, bueno, al principio sí. Al principio marcamos goles y tal. Porque piensa que si el primero lo pierden, tienen el second chance y tal. Quizá votan por fin rápido, ¿sabes? Vale. Objetivo, hacer el World Record. Diréis, ¿cuál es el World Record? Pues creo que nadie lo ha intentado. Así que el primer intento que hagamos es el World Record. Un abrazo. Literalmente. Vale. A ver, nos pueden hacer forfeit hasta el 330, ¿no? Bueno, al menos esto es que paga la replay, eh. Yo diría de... Esperar por el 330... En el 330 meteré el cuarto. Claro, algo así. O sea, claro. Fue el quinto, incluso. ¿Y yo? Un pop. Cuando haces pop ya no hay stop. Open. No, no, no. Ven, eh. La verdad es que toca un poco también. A ver. A ver. A ver. A ver. Se nos está complicando, eh. Ahora, hay que decir que estos tampoco son malos, ¿sabes? O sea, no estamos jugando contra inútiles. Para que la gente lo entienda también, ¿no? Efectivamente. Yo estoy cero. ¿Un gol? No. No lo tengo. ¿Han dio el coche? A ver. También hay que decir que un gol es igual a... Cero. Y bueno, que vamos 2-0. No hemos dicho que hay que meter el cuarto en el 330. Que vamos 2-0. Ya tengo 6 de gusto. 2-0 de hecho. Cójate. No llego. He hecho fake al menos. Y además le añadimos a que no estamos muy finos ahora mismo. No, no. A ver, chaval. Gracias por el fuso. Un tiro, un tiro, un tiro. No llego. Que tiro. Joder, tío. Empezamos mal, eh. Tío, empezamos muy mal, eh. A ver. Está bien. Vengo de spam que me metiste al torres. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Pero bro, pero ese 50. Ese 50. Ese 50 ya eso. Es que siempre que acompañas los 50 es que haces una porquería, ¿no? Pero. A ver, tranquilidad. Es la primera partida. No pasa nada. Calma. ¿Lo ves? Hombre, claro. Es que la primera partida es la que tenemos que acabar más rápido. Verdad. No, claro, si te pones a eso. Te hago backfield. De verdad que no, eh. Calla, calla. Que me estás poniendo nervioso. ¿No te pongo nervioso? Gracias, bro. Ya estoy tranquilo. No pasa nada. Pasa todo. ¿La dejo? Déjala, déjala. No pasa nada. No pasa nada. La marco yo. Aquí. Entra ya, coño. Realmente esto, eh. Yo creo que va a ser mejor guiarse con chancito, eh. No, no, no. Confía. Antes hemos empezado muy mal, tío. Confía en que van a hacer Fortnite. Tampoco. Hemos acabado. Ya, pero han hecho mucho forfeit. A ver. Así que, verdad, pues que nos estamos complicando un poco de vida. No te engañar, ¿no? Falta de precisión, podríamos decir, ¿no? Falta completamente de precisión. Sí, sí. Pa' mí. Aparecerá el boost. Está bien. Pues open, eh. Ahora ya no. Lo matas al gol. Bien, bien. Yo creo que un 6-2 hagan forfeit. No sé yo, eh. No sé, pero no están esquipando de arriba y me están empezando a tocar los cofines. Claro, pero son pre-made, eh. Son pre-made, eh. Yo creo que un 5-2 ya. Voy a petar, voy a petar, voy a petar. No, en bala, no en bala. Me ha esquivado. Venga, pa' olvidar. ¿Face? No creo, ¿no? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Sí, sí, mira, mira, mira. Está tardando. No, voy a petar otra vez, a ver si encuentro. Puff. Lo voy a hacer súper obvio, eh. ¿La metes? No, eso huele a forfeit, eh. No, eso huele a forfeit, eh. No, eso huele a forfeit, eh. Encima le meto el trabucazo ahí. Es forfeit completamente ya. Esa, eh. Pausa, pausa. Vale. Pausa. Pausa, pausa. Creo que he perdido un segundo. Pausa. Pausa. Vale, vale. 4-41. Recuerden el numerito, por si me equivoco. Un moment. Un moment. Un moment. Un moment. Y ahora vengo. Y SSL. Vale, bien. Vale, no ha pasado el siguiente, tío. Me cago en la puta, tío. Bueno, da igual. El timer sigue igual. Lo que pasa es que no... No sale... ¿Sabéis? No, pero lo importante realmente es el timer. Sí, en verdad es el timer, pero... Los detallitos que había hecho, pues no... No me da bien. Claro. No ha servido. Claro. Pero bueno, es lo que hay. El timer sí que va, que es lo importante, ¿vale? A ver, aquí yo creo que debemos empezar a marcar territorio, ¿vale? Sí, eh. Por ejemplo, toma esa. Ayuda. Ahí va a recibir esa, eh. Pero no... Te ayudo. Tranquilo. Estoy atrás. Tengo cero, tuya. Ya. Estoy full. Yo estoy en medio. Ya va uno por ahí. Toma. Voy a pasar, ¿no? Tomo. Tomo. Bien, 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 bien. Empezamos bien, eh. Bien, bien, bien. Bien. Bicho, agradezco por el follow. Ya, yo ya tengo el cartelito de stack de Twitch iluminado. Y estoy haciendo directo en Kik por tercera vez en mi vida. Eh, creo que tengo 40 viewers, ¿no? ¿Cuántos somos en Kik? ¿Para ser mi cuarto streaming? ¿Para ser mi tercero? Ah, tengo 12. Toma. Voy yo, voy yo. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Bien trabajado, bien trabajado. Bien combinado ahí, la verdad. Bien hecho. Tío, huele a 4-0 en el del 30 por fake con X, eh. Sí, eh. Sí, sí, sí. Huele, huele. Qué mal, eh. Que tú sabes lo que bien que queda en un título. Creo que es this world record. O algo así. Espectacular, eh. Récord Guinness. No, no, increíble. Cuidado. Ya, nada, llego yo, llego yo. Tuya. Bien. No se tira. No se tira. Ya es double. No. 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 Ah, que no me ha dado el reset. No, filmación. Me están grabando ahora mismo, la dejo. Oye. No, no, no voy a llegar. Vale, vale. Calma, calma, cune, calma, cune. Calma, cune, calma, cune, calma, cune. Lo que siguiente pase ahora. Cetra, cetra. Cetra, refuerzo, eh. La torta se va a llevar. Sigue. Qué bien. Y me llevo el boost. La dejo o la toco? No, toca, toca. Era broma. Era broma. Era broma. Buenas. Estoy ahí, tomo cuidado. No voy muy tanque, voy muy tanque. Llegas de espaldas, confío. A ti, open. Oye, pero que es ese misil? Aguanta, aguanta. Yo estoy cero, eh. No llego, no llego. Ah, pero que parada. Es que es audiencia, eh. Se la come, cien por cien. No confías en los gols, eh. No confías. Imparable, imparable. No, no, no. No creo que haga un forfeit así rapidón, no? No, no. Tengo el pausa preparado, eh. Sí, no? Tengo el pausa preparado. Pero dale, cada gol es un susto ya, eh. Sí, sí. Cuidado, eh. Estoy cero, eh. Recuérdame dos, eh. Es que se me ha olvidado en algún momento. Tengo el pausa preparado. Por si acaso. Dale listo, dale listo. No, no. El 5, el 5, el 5 va a ser. No, sí, sí. Pero el gol de la 5, vamos. Va a ser. Cuidado, cuidado que no sea 4-1, eh. Allá va. Pa ti, pa ti. 1 v 1. Fini, quita el partido. No, no va a llegar adelante. No, bueno. Le voy a buscar un pedazo. Fácil, es fácil, es fácil. No te la trago. Es que no te gusta. Es que no te gusta. No te gusta. No te gusta. Ayuda. Ayuda ahora, eh. Buah, buah. Teletreguen, no. Madre mía, la mano de Teletreguen contra el Bayern, tú. Parándome de la línea. Buah, buah. Lo fitis. Qué bien. Claro. Esa es. Esa, eh. Lo debo. Tengo pausa preparado. Pausa preparado. Ya está, ya está. Ahí está. Ya. Vale, vale. Perfecto el timer, eh. A ver. Balazo. ¿Bal? No. No. A esperar el toque. ¿Para hacer do бол? Cu pasti, cuidado estos, eh. No. Por favor. No, no me ha echado yar spend. Ali. Lle. Al fai. cuirdedad, eh. El domino está vibing, míralo. Mira, míralo. ¿A mí? A ver, aquí, esta partida ya siendo más complicada. Quizá ganar de uno o pocos goles, ¿sabes? Dos malas, ¿no? A ver, se tira el jodipollas este. Sí, ya. Es open. Ahora te va el otro por ahí y tal. Dime, Reina. Estoy haciendo speedrun. Yo lo voy a hacer directo aquí con el speedrun, amor. Ya está. ¿Lo mato? Lo mato. Un poquito por aquí. Vaya, ¿qué me ha hecho, tú? ¿De calcio? ¿Medio? No, la verdad es que no. No tiene boost, eh. Yo estoy 0, ¿vale? Esto es. Lo la pasa a él. No, está muy bien porque mira esto. ¿Lo follas? Me ha follado. ¿Cómo? Yo no llego, eh. ¿Qué malo es el tío este? Se la ha comió, se la ha comió. Se la ha comió, bro. ¿Qué malo es? No creo, ¿no? Madre de Dios, se la ha comió. Madre de mierda, tío. Me ha petado, me ha petado. Esto es una broma. Esto es una broma. Pero de mal gusto, además, eh. Joder, no. Bueno, a ver, un 2-1 son poco wey. También. Otra. No la has petado. A ver, ¿la tocas? Sí, ojo. Tengo que esperar. Ahí tienes tiempo. Bueno, está ahí, ojo de pollas. Estoy muy insultón, eh. A ver, es que me ha matado 3 veces ya este tío, eh. ¿Metes pepo para mí? Bueno, no sé dónde estaba, la verdad. Está bien. ¿Aparece el nitro? No. Adiós. Curo pase. No curo nada. No va, gol. Yo cubro el pase medio. Vale. Menos mal. Menos mal que le ha tocado, eh. Menos mal que le ha tocado hacia ti. Y te han dado solo. No, ayuda, 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 ayuda. Me está matando. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, tío. Qué torta me ha dado, bro. No, vamos a perder, eh. Vamos a perder, no me está gustando esto, eh. No, no, descans vivo si vale. No, 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 eh. No, no, no. A ver, un 3 a 2 tampoco son tantos goles, ¿no? Ay, no son tantos goles, pero ya hemos perdido mucho tiempo, la verdad. Tenemos que ganar el saque. Vamos ya. Joder, bro, vaya de ida. Este tío mejor que yo, eh. Vaya fake me ha hecho ahora y me roba el boost. Corran. Ese tío mejor que nosotros, vamos. Tira, 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 está bien. Suya. Suya free. La traga. Menos mal, menos mal que se lo ha tragado, eh. Porque ese tiro tenía mis dudas. Cuidado un 5-2, eh, que acaban por free. No, la verdad es que no. No. Nada. No se tira ahora. Madre. Me he robado el boost. Uy, si pillas nitro te subes tú ahí. Cuidado, te va, eh. Voy a pillar nitro para que no tenga y ya está. Puede. Para que se toque un poco tinky winky, eh. Sí, ¿no? No me va a gol. Me iba a matarle. Me iba a matarle. Me iba a matarle. Me iba a matarle. Hostia, no me clave eso, la verdad. Ya gol, ya gol. Bien, 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 towers, bien. Bien. Bien, bien, bien. A ver. Ahora viene el momento oscumbre. ¿Meter más gols? ¿O campear la portería? Yo creo que campear va a ser. Porque queda un minuto. Tú ten en cuenta que queda un minuto, ¿sabes? En plan entre quemar y caer. Ya, pero quizás si metemos tu poder rápido. No, no, no. Hazme caso que no, hazme caso que no. ¿Medio? Bueno, si podemos meter yo metería por si acaso. Al menos uno. Hazme caso que no. ¿Ni uno? Ni uno, ni uno. Hazme caso por una vez en tu vida. ¿A tuya o tuya? Mía, 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 mía. Voy a por vos. Ahí ahora voy a 50. Ahí vas tú. Ahí voy yo. Ahí vas tú. Ahí vas tú. Voy a por boost, eh. Confío. Hostia, cuidado. Venga, no me vayas al bucado. Yo confío. ¡Torres! No, que golkeeper, que golkeeper. No, me está arrancando la larga y me está picando, eh. No hay boost, no hay boost. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Tranquilidad. Mira por boost. Tranquilidad, tranquila. Estoy full. Estoy atrás. Voy yo. Voy yo. Vale. ¿Verdad? Cuando quede 20 segundos si marcamos uno, ¿sabes? Cuidado, eh. Nos ha robado 20 segundos. Ahorramos un poquillo de tiempo y forfeiteando el tiro a un Pokémon. A forfeitear me refiero, 4 a 2 quedando 20 segundos. Bueno, cuidado. No. Hombre, hombre, ten cuidado. Yo estoy atrás. No es agua, no es agua. ¿La gol? ¿Estás en medio? Ah, no. Y forfeite, y forfeite, y forfeite, y forfeite, forfeite, forfeite. Tengo el botoncito preparado. El cabrón es este cabrón es. Troleada, 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 troleada fuerte, tío. No, 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 no. No. No, no lo de sé. ¿Qué quiere que le haga? Mira el saque. No. No, no, no. Me abro para la derecha, es normal. Vale, coge el bus atrás, coge el bus y ven. Lo que se viene, lo que se viene. Coge el bus y ven. Tírate, 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 tírate. ¡Ah! Pa' abajo. Y pausa. No, 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 no. 15 minutos y 2 segundos llevamos. 15 minutos y 3 partidos. No, vamos en lo normal, eh. Qué raro. No, no. Perfecto. O sea, es imposible. Físicamente, a ver, físicamente tampoco. A ver si hacen por fail rápido, pero hay que ver cómo juegan. Como juegan con los de antes. He robado el bus. No tiene mucho el papi ya este. Tío, me voy a pegar, le voy a pegar. Al otro. Tío. Tiempo, tiempo, tiempo. Va bueno ahora. Sí. Tío, cuidado. Está bien. Un juego. ¿A mí? Se va a bloquear, ¿no? Eh. Llega. Llega de toque. ¿Ya tú? Tengo un poco. Medio, check medio. Check medio. Bien, bien. Muy buen tiro, muy buen tiro. Me gusta, me gusta. El timer va perfecto, tal, grabando. No. Estos son los tipos que yo creo que hacen forfait, eh. Con un palizote. Lo noto. Sí. Sí, sí. Bueno, en verdad yo creo que también, eh. Hostia. Sabía fresa el palo. ¿Te saqué? Tengo hot boost. Tengo hot boost. Tengo hot boost. No me voy bien para uno ya. Pensaba que había... Sabía que había ruseado eso. ¿Ya? ¿Esta es? Creo que tampoco... Es open, es open. Yo creo que sí. Sí, ya es free, es free. Vaya pepo, eh. Vaya pepo, eh. La verdad es que sí. Vaya trabucazo, hermano. Vamos, vamos. Lo he empedido. Cuidado. ¿Lo mato? Gol. Ay, qué mierda. No, te digo los tiros mal, eh. Cuídalo. Qué bien. Cuidado. Esa es, esa es, esa es. Vamos un poco para allá. Un 4-0-3-30, cuidado, eh. Un 4-0-3-30. Este es el tibio que si dices por fake no van a hacerlo. Pero si no dices nada yo creo que lo hacen, eh. Puede ser. Eh, yo creo que si le meten una paliza de primera van a decir... Segundo partido, ¿sabes? En plan... Reset mental, ¿sabes? Me llegas a tocar y eran cosas, eh. Ya, ya eran muchas cosas, de hecho. ¿Ya? Esa es. Creo que la puedo meter. Es open, es open. Uff. Tranquilo, tranquilo. Para nada me ha asustado. Tengo, tengo, tengo el botón preparado, eh, por si acaso. El quinto, el quinto va a ser. En mi caso. Quiero que también, eh. Con el quinto también. Voy ya por supuesto. Vale, tengo el botón preparado, tengo el botón preparado. No, púlsalo ya, eh. No, no. Vale, pausa. Vale, pausa, pausa. Vale, pausa, pausa. Bien, eh. ¿Tú crees que se le enchufamos otros 5-0? ¿Se van? Sí, yo creo que sí, sí. Y yo creo que sí, eh. Incluso con menos, eh. Hay que meterlo rápido. Rápido y que no se lo puedan esperar. Como no metan uno, se vengan arriba. Como no metan uno, se vengan arriba. No metan uno, es jodiendo ya, eh. En medio. Preshot. Qué tiro. Qué parada. Qué open. Qué golpe. El chute recto. El recto. El recto. El recto. El recto siempre funciona. El recto siempre funciona. Fue por eso que llega otra open, eh. Qué bien. No, 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 no. Voy a tope jefe de equipo ahora mismo, eh. Vaya torta, tú. Vaya torta, tú. Muy a tope jefeísimo de equipo. Spanish, Spanish. Confía. No, no. No confía, no. ¿Eh? ¿Medio? A 10. Ya ves qué pasa, que hay que tiro. Hay que tiro de mierda al medio. No ha hecho prisa mal, tío. Dios. ¿Hago un pop? No he tapado. No estoy, no estoy. Voy yo, voy yo. He pegado. Cuidado, se la traga, eh. Ah, qué pena. Muy tuya esa para medio. Esa es la típica mía, en verdad, que voy yo aquí y la lío tu fuerte. Una pena. ¿Puedo hacer fake? Bueno, ahí es fake. Yo creo que la ganaba de una, eh. Vale. ¿Otra tuya? Ah, fake. Ah, fake. Que me matas. Tengo que esperar, ¿vale? No le hago una mierda. ¿Bufas? No le hago una mierda de ataque. Menos mal. No, no. Estoy, literalmente, a 20 del intro. Cuidado con esto, ¿no? Dios. No me lo puedo creer. Qué barbaridad, tío. Qué tiro de mierda. Qué tiro de mierda ha pegado. Qué barbaridad, José Lu. Qué barbaridad, José Lu. No puede ser, tío. Qué puta mierda, tío. No puede ser. No puede ser. No, ahora sí que no van a hacer forfeit, eh. Confío que se haga como. No, está literalmente... Tío, este está... Dicura de frenar a ver su render, como. Es open, eh. Me has tallado, ¿por qué? Pues no, no es. Tros carga. No. Lazo en pitch. Ya ve. Llego a matarle. Buah, no llego... Si llego otra, pero... No te da, no te da. Nada pasa, de hecho. Que te mueres. Vale. Voy a ir. Tú también. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé cómo no ha muerto, eh. Es medio frío, eh. Es open. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sopentamos, sopentamos. Me han pasado 20 minutos, eh. Me cago en la puta. Ah, realmente no hay... No hay... Mi idea es hacer menos de media hora, pero... Es jodidísimo. Prácticamente por fin. Es muy jodido, es muy jodido. Pero bueno, es posible. Se hacen forfeit pronto y nos follamos los dos a la final. No, porque los otros, caras. Que no tenemos que fundir a los otros. Ya, forfeit los de la final, eh. Tú bien sabes bien. Forfeit los de la final. Ay, qué gol. Me sirve también. Va, un forfeit. No, no, no. Forfeit, forfeit. Tengo preparado el botón. Se lo está pensando, eh. Se lo está pensando, eh. Se lo está pensando. Se lo está pensando. A ver, no ha ido... No ha ido tan para atrás este, eh. Ha ido bastante... No sé. No, pero no ha sido para atrás. Si no... No me he esperado ya ahí que fuera tan para la derecha, sabes. Mira, ha ido exactamente igual el tuyo, tú. Sí, eh. Sí, eh. Ahí está por medio. Ahí. Never surrender. Oye. No, never surrender. No, never surrender. Lo he matado. Toca. No tengo reset. No, no, no. No tengo reset. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no ha ido. Te vas a... Te vas a ver. No, no. Firmación. Firmación. Ayuda. Tuya, tuya, tuya. Boost. Lo tengo, lo tengo. Pollo. Pum. No iré. No va adentro. ¿Medio? Venga, tú. Para ti, para ti. Open, open. Tira, tira. Me tengo que tirar flujo. Por fate. Por fate. Por fate. Por favor. Por favor. No. Voy a petar. Spanish. Spanish. No. Perfecto. Están trolling. Están trolling. Por fate. Por fate. Por fate. Por fate. Por fate. Vale. Ya. 22 minutos. 22 minutos. Y estamos en la final. Hay una cosa. Pero que ese tío ya tiene el título rosa. No sé, tío. Ha jugado 47. O cero. Para atrás. Voy yo aquí. No. Está guiadita ahí. La tocas después. No, no. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Intenta hacer un fake. Típico. 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 Se ha matado. Se ha matado. No, pero le va a dar. Qué rollo. Joda puta, tú. Llegas. No. Está bien. Llego atrás. No worries. No worries. Casi me mata. Medio, medio. No puedo. Probo el boost. Voy a robar todos boosts. Viene, viene, tío. Yo he robado todos boosts a uno de ellos, eh. Cubix está seco. Va, señor, tío. Pues yo también estoy seco, eh. Ese ya no. Ese tío te va a bull, la verdad. No, pues la sigues y la bloqueas y la pasas. Era buena, en verdad. No era mala, no era mala del todo. Pincha ahí para que la tengas tú. Si te mata estamos bien. Estoy yo. No llevo yo eso. Estoy ya free. Pepo. Vamos. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Tenemos que intentar marcar dos goles antes del 330. Es cosa chuga. No, no. Incluso tres. No, güey. Yo creo que es cosa muy complicada eso, eh. Yo creo que es cosa muy complicada eso, eh. La cole. ¿Qué más? He matado a uno. Vamos. Bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Muy bien. Muy bien. Aquí no pueden hacer forfeit. No tengo botón preparado. Oye, ya está. No pueden hacer forfeit. Skip derript. Skip derript. Oye, por favor, eh. Bien. Vale, vale. Ve. Cojo el boost. Tengo que esperar. Se la ganas. Doble. Llego atrás, no. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Un Kingtoy for Fate, eh. Un Kingtoy for Fate, eh. Un Kingtoy for Fate, completamente. Kingtoy for Fate. ¿Qué sirve lo que diga? Esta tilteado, eh. Esta tilteado, eh. No, no, no. Ay, me han hecho el low, tú. Qué rayado. Lo mato. Venga, títate más. No veo. Lo tengo. Lo he matado. Pero a ti también. No, me han matado a mí. Me han matado, eh. Después a ti. Que me llaman. A ti. No. No, nada. Chicas, eso es una fútbol champanera, eso. Tú ya. No tengo más. 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 Ah, tío. Hay que meter uno ya, eh. Tú ya. Sí, sí. Claro. Sí. Claro. 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 ¿Por Fate? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estoy preparado? Por favor, eh. Esquipea de Ripley. No. No, puede ser. Otro, otro. Hay que meter otro. Se va para atrás. Esa es tuya, si la enchufa, eh. No. No. Voy para atrás. Me he cargado uno. Quemando a mi padre, coño. Haciendo un speedrun, un momento. Sigue. Este va. Estaba, ¿no? Voy. Cuidado, le va a pegar. Vale, a ver. ¿Cómo hacemos esto? Intento cortarle. Tú ya. Es free. No se ha tirao, no se ha tirao. No sé que está tan cerca. Sí estaba en Cancún ese tío. Vale. Está muy bien. Hay que meter otro, eh. También te digo. Tío, tío. Te va. A ver, no empecemos. Estoy low, eh. Homey one, de hecho. Buah. Te va, te va. Va a caer. Cojo el boost. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Se la come, eh. Se la come, se la come, se la come. Cien por cien. Que bien, que bien. Que bien, que bien. Tengo el botoncito preparado. Botoncito preparado. Por favor, eh. En plan, saliros ya, sabes. No, y deja la puta Ripley y tú. No, de Star este me tienes a la polla, eh. Vale. Bien, bien, bien. Veintiséis, veinticinco. Veintiséis, veinticinco. Veintiséis, veinticinco. Veintiséis, veinticinco. Va a tres de dos y al botoncito. No, yo creo que si le enchufamos cuatro directamente se cagan ya, eh. No, no, no. Literalmente se empiezan a quickchatear y Star esquipa toda la Ripley, ya que sí. Va a tirar. Pa' ti. Pa' mi, pa' mi. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. ¿Viene? Dime si vienes, ¿sabes? Sí, sí, que viene, claro. Claro que viene, claro que viene. Ah, pues no sabe que venía. Si vas ahí, lo agradezco, la verdad, porque... Cuidado, ¿no? No voy, no voy, ya. ¿Otra? Así, rapidona. Así, rapidona, eh, pa' ti, eh. Que bien, que bien. No, que bien, que bien. Como combinamos, no, no, no. No, 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 no. ¿Otra? GG, 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 eh, GG. Cuidado, eh. GG. Están en party, no están en party, eh. Se han salido, no, no, se han salido, eh. No, sí que están en party, me tengo entendido. No, he dicho que sé. ¿Qué he dicho? ¿Que sí o que no? Has dicho que no están en party. No sé hablar, no sé hablar. GG, GG, claro que sí, que bien, muy bien, eh, muy bien. Bien trabajado, eh. Muy bien trabajado, eh. Les aguantamos hasta el 330 para seguir y tal. No, hay que meter 330 y otro gold. Es que yo creo que sí no se van a confiar, en verdad, eh. Sí. Sí, hay que, hay que... Mira, mira, está trolling el tío, eh. Está trolling, está completamente trolling. No, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Me ha matado, me ha matado. No está trolling, eh, cuidado. No está tan trolling, eh, hijoputa. Voy, voy, yo te la paso. Oh. No me sirve, pero tengo cero, ¿vale? Vale, pero yo estoy a 20 y le voy a entrar aquí, parece. No hay tiempo de ir a por bus, creo que sí. Cuidado, no te da, no te da. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Vamos, vamos. Qué rápido, eh. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Hala, hala, tú. Vale. Tira, se la gano. Le pillo a nitro. No tiene nitro. No tiene nitro. Se la come, se raya. No me lo crees. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Cuidado, cuidado. Necesito coger el bus. Muy bueno. Va dentro, eh. Va, va dentro. No va dentro, tío. Bueno, mejor, eh. Ahora en el 330. Al 330. Lo tengo. No, no, no. Bueno, bueno. Está bien, está perfecto. Está perfecto, está perfecto. No, está perfecto, eh. No llego yo, eh. No llego, no llego. Yo sí, yo sí, yo sí, cállate. No hay que meter. Mete, mete. Tú ya, tú ya, tú ya. Tengo cero, tengo cero. Ah, vale, vale. Tú ya ahora. Pa mí, arriba. Vale. Vale. Oye, por favor. Vale. Pa ti. Yuta. Gol. Gol. Ojo, ojo. Por favor, porfaite. Por favor. WTF. No, WTF ni WTF. Porfaite. Porfaite. Vale, porfaite, por favor. Porfaite, por favor. No. Oye, otro. Corre, corre, corre. Cuánto ha quedado? Un minuto, así. Toca, toca. Madre. Gol. Gol. Porfavor. Se lo pido, eh. Como no voten for me, se lo pido, eh. Si, 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 si. Qué bien, qué bien. Mira hace 30 minutos. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Escúchame, pero ¿cuántos partidos hemos ganado? Cinco partidos? No, más. No, qué digo, qué digo, no. Siete partidos. Siete partidos hemos ganado. Dos, tres, más cuatro semis y final. Siete partidos en menos de media hora. A ver que se vea que es SSL. Se ve, se ve, se ve. Se ve, se ve, SSL, se ve. Se ve, se ve, SSL. Se ve, se ve. Bueno, World Record. A ver quién nos lo gana. 21-21-92